Más al tercer día resucitará, ellos se entristecieron en gran manera. ¿Entendieron lo que Dios les dijo? No entendieron. Se pusieron tristes, hermanos. Yo he visto hermanos, servidores, gente con buenas condiciones. Pero un día el diablo le sale con un chisme bien tenaz. Me sorprendió hace poco una hermana muy fiel, pero todo lo ve uno por fuera. No por dentro. Cuando de pronto, fueron del médico. Y el médico le dijo, usted tiene cáncer. Esa mujer se desbarató. Cuando yo la veo que dejó de servir, que dejó de buscarle a Dios. Y le dije, hermano, ¿a qué pasó? Dijo, no. Que Dios haga su santa voluntad, porque ya me dijeron que tenía cáncer. El médico me dijo. Entonces, lo que ella supuestamente creía en Dios, una enfermedad la destruyó. La fe de creer en Dios es para que nunca se nos vaya a meter la duda que por más noticias de malas, crueles o terribles, usted tiene que seguir creyendo en Dios. Ese es el propósito de la fe. ¿Cuántos alaban al que? Que quiere decir que usted es un cristiano ya consolidado, maduro. Un cristiano responsable, porque hermano, el diablo es muy astuto. No quiere poner enfermedades para destrucción. Y Dios nos mandó a sanar enfermos. Entonces, si tenemos la palabra en el corazón, oramos por los enfermos. ¿Y quién los sana? Y si usted tiene un ataque de enfermedad, ¿quién lo sana? Dios lo va a sanar. Pero ahí es donde está la fe en acción a su nombre. El único que asegura con certeza, porque casualmente hoy los impíos, ¿sabe qué hacen? Van a las entradas de los pueblos, sacan una estatua a las cuatro de la mañana, echan pólvora y dicen que Jesús resucitó y entra. Y eso empieza a salir la gente de todas partes, a seguir la procesión y es un pedazo de yeso. ¿Usted no tiene un Cristo resucitado en su corazón? ¿Cuántos tienen un Cristo vivo en su corazón? A su nombre. Nosotros ya vivimos una resurrección. Pasamos de muerte, de pecadores. Dios nos santificó. Dios nos perdonó. Dios nos libertó. Pero esa fe, si usted la entiende, todas las cosas que le acontezcan es para que por la fe y en el nombre de Jesús, usted salga en victoria. ¿Qué sucede ahí? Que usted a través de la cantidad de ataques del diablo va creciendo, se va fortaleciendo, se va edificando hasta que es un baluante de la fe. ¿Cuántos salaban al que vive? Entonces, ¿qué va a suceder? Muchas cosas. ¿Pero qué le dice papá Dios? Marcos capítulo 11, verso 22 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo, tener fe en Dios. De cierto os digo, que cualquiera que diga a este monte, quítate, arrójate en el mar, no dudare en su corazón, sino que cree, le será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, yo digo, que todo lo que pidieres orando, creer, y lo recibiréis, y os vendrá. ¿Cuántos van a entender esto? Número uno, ¿qué quiere el Señor Jesús? Que esté lleno de dudas, de perjuicios, de cizaña, usted debe mantenerse lleno de fe. ¿Cuántos acaban al que vive? Y si no, el diablo nos destruye. Hermanos, tenemos experiencias, porque realmente la presión del diablo, si no tenemos fe, es un problema. Porque imagínense, usted dudando, comete muchos errores, no creyendo, no sabe qué hacer. Pero cuando usted tiene fe, decía Job, yo sé que mi Redentor vive, y me levantará. Él estaba en la mejor condición, Job estaba en la mejor condición, él dice, quedó sin familia, sin criados, su hacienda, que era de muchos criados, se desapareció. Lo único que le quedó fue, una sadna maligna, pero el hombre ahí nos enseña, lo perdió todo. Y le preguntaban, para tratar de desesperarlo, oiga Job, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dígale a Dios, por favor, dígale, como los otros eran limpios, dígale usted a Dios, que si cometió un error, dígale que nunca más lo vuelve a cometer, pero que haga algo, porque el hombre, no podía, ni la ciencia, ni los amigos, nadie le dio nada, pero el hombre, a través de la fe, veía la gloria de Dios. hermanos, nunca se nos olvide, que la fe, jamás, nunca se nos olvide, porque hermanos, creer en Dios, es lo más delicado que haya, por las pruebas, o luchas, que tenemos que pasar, pero, si usted es muy fiel, en lo poquito, va a ir superando, va a ir creciendo, va a ir madurando, y cuando ya el diablo, le tire para matarlo, usted está fuerte, el hombre interior, está fortalecido, en el espíritu, te matará, o tiene que huir, cuando tentó al Señor Jesús, que le tocó al diablo, le tocó huir, esos ejemplos, hermanos, pongámoslos en práctica, porque si no, el diablo toma ventaja, y usted tiene, cautivo, o arruinado, o enfermo, y usted tiene, al que llevó la enfermedad, en su cuerpo, Jesús de Nazaret, y por cuya herida, y por cuya herida, imagínese, puede usted imaginarse, cuando despierto, a la realidad, y en una silla de ruedas, me llevaban, yo me asusté, y dije, pero el hombre de fe, en silla de ruedas, yo no puedo creerlo, yo me asusté, y entonces, el médico me decía, no se muera, yo era a pararme, y el médico, pues me amarraron, de patas y manos, para que no saliera corriendo, porque yo quería salir corriendo, dije, esto no es para mí, yo no voy a morir aquí, me paro, y al menos, empiezo a levantar las manos, y me llegó, que Dios me lleve, pero en la guerra, no lleno de miedo, no fracasado, hermano, esto es delicado, esto es serio, y dice, el doctor, un año, usted puede andar, pero como yo, tengo fe, como yo creo, en un Cristo vivo, como yo le entregué, mi vida, al autor de la fe, entonces, tengo que aprender, de él, aprendí, y lo puse en práctica, lo puse en práctica, hermano, pero yo mismo, me reía, claro, me pegué un totazo, un golpe, con las piernas, y de pronto, al piso, dije, que ataque del diablo, yo con la fe, de pararme, lo voy a hacer, y el diablo, se me adelanta, y pum, caí al piso, no, hermano, eso, cuando el uno, me agarraba una pata, el otro, y un abrazo, el otro, y la cabeza, le dije, por favor, no me van a arrancar los pies, ni las manos, oiga, que lección, dije, y eso me pasa, por brutos, voy a fortalecerme en fe, el diablo, me atacó, la señora, me dijo, mi hijo, usted no, no se mueva, mire, y para moverlo, 120 kilos, de bendición, imagínense, cuántos alaban, al que vive, para moverme, eso era delicado, entonces, me puse a orar, y a aclamar, y ya llegó el día, el momento, y estaba orando, padre, yo me veo bendecido, yo señor, tengo fortaleza, señor, yo tengo vigor, señor, y empiezo a llamar la fe, y empiezo a actuar, entonces, entonces me paré, la señora, me dice, mi hijo, cuidado, se cae, yo agarrado, en la mano del señor, usted tiene que reconocer, el fiel, el íntegro, que cuando usted, esté en ese problema, como me pasó a mí, usted está agarrado, en la mano de Dios, cualquier cosa, que le digan, no haga caso, pero mire, lo que le pasó ayer, no, hoy estoy con más fe, ¿cuántos de ustedes, van a vivir la fe? y cuando les pase algo, van a crecer, porque si no, el diablo los coge, yo nunca entendía, yo nunca entendía, cuando una persona, la explotan, o le hacen algo, lo cogieron de marrano, ¿se han oído eso? ¿si? entonces diga, no me crean tan marrano, me voy a despertar, y era como los demonios huyen, ¿cuántos lo pueden creer? ¿cuántos lo pueden creer? entonces, cuando me paré, inmediatamente la enfermera, me agarró, un brazo, la señora, y empecé a andar, padre, lo puedo, todo lo puedo en Cristo, 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 el diablo, que quería, que yo confesara, que no podía, entonces, como Dios me enseñó, que cuando yo, yo nombro el nombre del Señor, él viene, porque me invocarás, cuando usted nombra al Señor Jesús, lo está invocando, y él viene a ayudarte, ¿cuántos hablaban al que vive? todo lo puedo en Cristo, por favor suélteme, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, y empezaron a afirmarme, un milagro, es que nosotros tenemos que vivir de milagros, porque creemos en un Dios de milagros, si usted no cree en los milagros, se le puede morir su abuela, y si usted cree en los milagros, va a llorar, y el Señor te respalda, y no se le muere la suegra, la mamá, el hijo, lo que sea, es que no hemos aprendido, aplicar la fe, la fe tenemos que aplicar, pero es en el momento que la necesitamos, bien, empecé a andar como unos 20 metros, me devolví, y me senté, y empecé a darle gracias a Dios, gracias papá, que todo lo puedo en Cristo, ya, al otro día, 30 metros, al otro día 40, más fortalecido, más bendecido, hasta que, aquí estamos, ¿cuántos van a aprender, aplicar la fe, cuántos alaban al Rey de Gloria, porque, ahorita, usted dispone su corazón, empezamos a ministrar, Dios te da grandes victorias, pero, nunca se olvide de ellas, nunca se olvide, todos los beneficios, que Dios tiene para usted, jamás se olvide, póngalos en práctica, todos los días, a su nombre, porque el diablo te quiere anular, una hermana, tenía su negocio, su tienda, entonces, yo estaba comprando un mueble, para el diablo, cuando de pronto iba a cambiar un billete, fui allá, pastor, Dios le bendiga, entonces, no hermano, estoy comprando un mueble, me cambia este billete, no pastor, no he bajado bandera, Dios mío, seguro ella me vio, y no se imaginó, que yo iba a entrar ahí, y se escondió debajo del mostrador, cuando yo me dijo, oiga, mi señora, era un hermano, lo primero que me confesó, fue, que no vendía nada, oiga, pastor, yo que hago, vendía un millón, dos millones, ya habían hecho una brujería, por envidia, y la tenían arruinada, pero la enseñaron, el idioma del diablo, no vendo, pastor, es que ya no vendo, y no acaba de fósforos, pastor, es que ya no se vende nada, y me dijo, como diez veces, dije, hermana, porque pierde su tiempo, diga, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, ¿cuánto vamos a aplicar la fe? ¿cuánto vamos a aplicar la fe? entonces me tocó decirle, hermana, usted ha dicho diez veces, que no vende esto, no vende aquello, no vende, ¿por qué no dice? señor, tráigame la bendición, aquí está tu sierva, úsala, aquí está este trabajo, bendícelo, echa fuera la ruina, hermano, la gente se está arruinando, porque no saben manejar la fe, el diablo les ataca a las empresas, es que no hay con quien trabajar, es que ya no, es que ya no, hermano, si usted tiene fe, póngala en evidencia, nunca vuelva a usar palabras, que vayan en contra de lo que Dios dice, fe se llama certeza, fe se llama convicción, fe es saber que Dios no le falla, pero si resultamos diciendo las cosas al revés, ¿cuándo va a tener usted la gloria de Dios? si usted mismo se está envenenando con su lengua, ¿qué le cuesta decir? Señor, reprendo la ruina, se va, reprendo, Señor, tráigame la persona que ha de ser, tráigame la persona que ha de ser, efectivamente, Dios quiere que todos nos lo ganemos, en oración, en fe, y creyéndole, porque si no, hermano, viene la frustración, y para conseguir empleados, toca que Dios nos los ponga, a su nombre, ¿cuántos van a aprender, que cada paso, es una victoria, cada paso, es una bendición, a su nombre, usted como cristiano, quiere, que Dios le solucione, o usted busca soluciones, por otro lado, a ver, ¿cuántos están de acuerdo con Dios? Entonces, uy hermano, mire, usted se va a mejorar, un mil por uno, porque usted va a ser una persona diferente, su manera de pensar, ahora, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, porque imagínese, imagínese, cuando uno desobedece a Dios, queda como la cara del burro, oye, cuando usted se obedezca a Dios, mire, si verá que, se le queden las orejas, pero cuando usted le obedece a Dios, usted le da la gloria a Él, alegre, contento, victorioso, bendecido, a su nombre, mis hermanos, yo ejercí la medicina hace 60 años, y un muchacho llegó a la iglesia, y le gustaba la medicina, entonces, en esa época, de como 40 y pico de años, le enseñé, cómo es eso, ahora es un médico famoso, entonces, como yo sabía, que después de que salí, supuestamente, perdí toda la sangre, salí con una anemia, pero impresionante, entonces, yo enseñé a este, y le dije, yo quiero montar mi laboratorio, entonces lo llamé, eso sí, el hombre cogió un avión, y se vino, y me dijo, bueno pastor, aquí estamos, dijo, yo tengo mi laboratorio, ya, mire, tómese, vitamina, 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 eso es lo que he tomado, y ahí estoy, porque el médico dijo, lárguese para su casa, y uno lleno de anemia, con razón que la gente se muere, oiga, sí, no hermano, ahora me preparan en la casa, una sopa de, lentejas, garbanzos, frijoles, aguillama, me hacen otra con cabezas de pescado, ¿ah? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Usted, sale de un ayuno, ¿cuántos años hace que no se purga? Llenos lombrices, se mete en otro, lo coge la anemia, y empieza a torcerse, ahí ese diablo mentiroso, es que usted está desbaratado, ¿ah? está como piojo en peluca, que come un piojo en una peluca, así le pasa, no hermano, se va a alimentar, se va a nutrir, y sale paloto con poder, ¿cuántos alaban al que vive? A su nombre, a su nombre, y me dice, el canesio me dice, vamos a vitaminizar, nos dije, eso es lo que yo necesito, otra vez a que vuelva a coger fuerza el cuerpo, y por la mañana yo sí me tomo mi buen pescado, revuelto, con una cantidad de nutrientes, eso que no les llevo el trico, para que lo tuestes y me lo echen, ustedes sí pueden ir al internet, ¿sí? Entonces entren y pregunten los beneficios del trigo, para alimentar ese canasto, lo tuestan, lo muelen, y, se lo echan a la sopa, lo que quieran, ¿cuántos alaban al que vive? ¿cuántos alaban al que vive? ¿cuántos alaban al que vive? hermano, yo me mandaba a poner mis potes de suero con vitaminas, a ver, por ahí, de vez en cuando, ya no, ya, ya, ya soy amigo de la aguja, ay, primero me guía esa aguja, uy, no, 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 por favor, eso me volvía loco, oiga, cobarde, cobarde, mujer le tiene miedo a una aguja, hágale, junto, y entonces, vitamina C alemana, bueno, ya me salí del tema, pero, espero que lo hagan, busco, la droga condensada, y después de un ayuno me lo aplico, y el cuerpo reacciona, y si no estaría como un Joaquín con la cajita torcida, y el diablo troteado y la risa, mentiroso Satanás, en Cristo somos más, en Cristo somos más, oiga, 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 a propósito, yo me tengo que pulgar cada año, puro que no podio, todavía le digo esas pepas, cuatro o cinco, para adelante, y usted cuánto hace que no se pulga, está lleno de lombrices, parásitos, quiocitos, ositos, bueno, es una colección ahí, entonces lo que usted se come no le sirve para nada, porque se diera para que vea, así como el alma, uno se pulga, el ángel de Dios lo pulga, y sale libre de demonios, de gracios, de dudas, por la palabra de Dios, cuántos alaban al que vive, a su nombre, a su nombre, a su nombre, entonces, mis amados, Dios creó toda la naturaleza, y disfrútela, 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 gózate, deleítate, a su nombre, seguimos con la palabra, Marcos 11, 22, respondiendo, Jesús le dijo, ¡tene fe en Dios! ¡Uy, qué desafío! Pero, ¿sabe qué pasa hermano? Esto nunca se nos olvida, ¿por qué? Porque, imagínense, a mí me dijeron los guerrilleros, hicieron varias veces la tumba, allá vas a caer, vamos a hacerle un juicio, como yo tengo fe en Dios, cada vez que hicieron la tumba, dije, Padre, que caigan por miles, y ore y ayune, y Padre, que caigan ellos en la tumba, le hicieron hue para ellos, de 120, quedaron con 30 mil, la oración del justo, usted le queda difícil ser amigo de Dios, andar de la mano de Él, depender de Él, que usted tenga la seguridad, que todo lo que le pida, Él se lo dará, pero sepamos usar la fe, hermano, a su nombre, sepamos usar la fe, hermano, sepamos usar la fe, creer, ¿qué dice el Señor Jesús? tener fe en Dios, incline su rostro, porque, hermanos, le voy a dar un consejo, muy práctico, excelente, cuando Dios le hable a usted, usted, recibalo, en su corazón, y aplíquelo, y verá, hermano, que el diablo no te toca ni un pelo, ya la calvicie no tiene nada que hacer aquí en la iglesia, porque el Señor, el Señor, es nuestro médico, ¿lo pueden creer? ¿van a crecer en fe? ¿van a aplicar la fe? ¿cuántos alaban al que vive? Uy, el Señor, me lo pico, ahí sí se cumple, no puede, un pobre diablo, más que un Cristo, vivo, no puede, un pobre diablo, usted entendiendo a Dios, hermano, es una bendición, Dios siempre va a estar en su trabajo, en su casa, donde vaya, donde vaya, donde vaya, una vez en una campaña, hace años, me invitaron, en Guatemala, y yo me dio por decirle al hermanito, hermano, hágale, en el carro, nosotros pasamos, un puente, saliendo de la ciudad de Guatemala, a Guateñán, a todos los pueblos, cuando pasamos el puente, como a la cuadra, pum, un bombazo, hermano, Dios nos guardó, nos han puesto una bomba, en la campaña, en la plena ciudad, yo no sabía nada, nadie dijo nada, yo feliz, en la campaña, amén, aleluya, Cristo sana, Cristo salva, Él es el Rey de Gloria, reciban la unción, reciban el poder, reciban la gracia, cuando empieza a llegar gente, 15 mil personas se convirtieron ese día, ¿saben qué hizo el presidente? mandó todo el ejército, parte del ejército, 15 mil, para cuidar la campaña, y resulta que era para que se convirtiera, todo lo que el diablo te quiera hacer, devuélvalo, todo lo que el diablo quiera hacer, devuélvanselo, ¿qué hizo Nehemias? cuando lo amenazaron, Señor vuelve el bandón de ellos, volvamos a ser cristianos de oración, y veremos el poder de Dios, en nuestras vidas, cuantos alabanan que viven, de cierto, os digo que cualquiera que diga este monte, quítate, arrójate al mar, y no dudare, y no duda en su corazón, sino que cree, lo que crea le será hecho, lo que dice, lo que diga, será hecho, esmérese, en ser amigo del todopoderoso, hermano juicioso, fiel, agnegado, porque Dios le está diciendo, yo quiero bendecirnos, si ustedes me obedecen, si ustedes para mí son un real tesoro, si ustedes son fieles, ustedes tienen derecho a todo lo que yo tengo, ¿cuántos vamos a ser cumplidos con él? Mejorar, vivir, una vida cristiana, verdadera, cuantos alabanan al que viven, mire, esto pasó, lo oí yo mismo, cuando yo me fui, a Monserrate, voy con esta palabra, diga este monte, quítate y arrójate, uy, eso era grave, hermano, ese gran proselitismo de miles y miles y miles y miles, sufrirán diciendo, subieron, 70 mil a Monserrate, y me voy yo y le digo, al diablo, esa carretera, donde el surto, esa gente roía, se abre, y el, y escuché, que las carreteras, no las pueden arreglar, las han arreglado, y otra vez se abre eso, un hombre de Dios fue a orar allá, usted, Dios lo llamó a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, créale, abra su corazón, porque Dios dice, lo que usted me pida, si usted anda, en obediencia, en santidad, pídame lo que quiera, y yo se lo voy a dar, ¿cuántos dicen, trato hecho? ¿cuántos dicen, voy a esmerarme, me voy a esforzar, voy a ser un cristiano, verdadero, obediente, señor, capacítame, señor, ábreme, porque usted me está diciendo, a mí, que si soy fiel, tú eres más fiel, que yo, papá Dios, y tú dices, que cualquier cosa, que le pida, que le diga, le será hecho, por eso, hermanos, empezamos a destruir, todo eso, donde la gente se mataba, vaya a ver, duramos como dos años, todos los lunes, íbamos a los cementerios, contratados a predicar, porque eso eran los lunes, unos desfiles, poniendo verdad a los muertos, Dios les apreció, ya se murió, que le pide un difunto, están equivocados, y duró el tiempo, y que eso, se abolió también, hermanos, Dios, si usted hoy, entiende, reconoce, con humildad, con sinceridad, Dios va a ser de ti, otra persona, victoriosa, bendecida, llena de gloria, y de poder, cuantos alaban, al que vive, todo usted será posible, mire, yo me acuerdo, una vez, un hermano, me llevó por allá, al Tolima, zona guerrillera, y allá estuvimos, recuerdo tanto, yo manejaba el carro, en esa época, y resulta que, nos abrieron, una zanja, para que no pudiéramos, pasar, y echarnos mano, eran como las doce de la noche, yo no sé, clame al Señor, y hermano, hicimos un par de palos, o algo, que yo paso la camioneta, hermano, y me acuerdo, yo digo, Dios es muy bueno, como no lo amo, si he visto su gloria, hermano, despiértense, amar a papá Dios, y verás su gloria, verás su poder, en tu vida, y me acuerdo, encontraron, dos planchones, y póngalos ahí, y de una, dije, pónganme encima de la llanta, y arranco hermano, pasemos eso, y yo que dijo, eso no se puede, un carro se patina, un carro camioneta, con el peso se corre, pero Dios nos sustenta, aunque andemos en valle de muerte, Él nos saca adelante, ¿cuántos quieren que Dios los saque en victoria, ahora, 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 el éxito, está en que nos despojemos, despojemos de todo peso que nos asedia, y vamos a correr el camino de la fe, de la mano del todopoderoso, para que usted lo que le pida, Jesús está aquí, Jesús está aquí, Jesús está aquí, pide lo que quiera hermano, Él te lo dará, ¿cuántos alaban al que vive? ¿cuántos alaban al que vive? ¿cuántos adoran al Rey de Gloria? ¿cuántos tienen un corazón noble, para decirle Señor, déjame sentir tu gloria, Señor arrebátame, Señor tómame, Señor húngeme, ¿cuántos alaban al que vive? Todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, pero necesitamos aprender a serle muy fieles, muy obedientes, porque por eso nos pone ejemplo Abraham, Romanos 4, 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Que leyó Abraham a Dios, y le ve contado por justicia, pero cuando vemos a Abraham, Dios le habló, y él se hizo el desentendido, o le obedeció, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, Dios nos habla, y nosotros le obedecemos, ¿cuántos lo pueden creer? Y bien hermano, que vamos a ver, que no nos va a caber la gente, en este lugar, todos bendecidos, todos llenos de fe, todos llenos del Espíritu de Dios, todos llenos de la gloria de Dios, lo que usted le pida, le será hecho, ¿ustedes sí entienden eso hermano? Que Dios nos llamó para grandes cosas, y usted quiere participar de esa bendición, a su nombre, a su nombre, cuando Pablo iba a Roma preso, se le volvió pedazo de embarcación, y sabe que siempre ese hombre, tenía una palabra de fe, ¿qué les dijo? Lo iban a amarrar, tenían miedo que se volara, porque la embarcación se volvió pedazos, y sabe que les decía, hecho 27, 25, por tanto varones, tener buen ánimo, yo confío en Dios, que será como se me ha dicho, ¿para qué nos sirve la doctrina? Para tener fe en Dios, para que usted sea diferente, a la gente del mundo, para que usted no se dé contaminar, de la duda, de la incredulidad, para que no se dé, hermano, que el enemigo se aproveche, no, esto tiene que cambiar, pero ya mismo, ¿cuántos aceptan esta palabra de fe? Tener ánimo, a su nombre, y cuando se encuentre con un hermano, no venga a contarle chismes, cuéntele las maravillas de Dios, cuántos alaban al que vive, fuimos llamados, para contarle las maravillas de Dios, a eso Dios nos llamó, a su nombre, mire, reciba la palabra con amor, con seriedad, con respeto, con temor, Juan 5, 24, de cierto, de cierto, os digo, que el que oye mi palabra, y crea el que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, que es, estudiemos la palabra, pongámosla por obras, manos, pongámosla en práctica, por favor, y Dios, honra a los que le honra, tenga, buen ánimo, y lo que Dios le dice, así, los demás digan que no, ellos no son usted, es usted el que Dios le habla, yo quedo aterrado, oiga, cuántos muertos habrían, en el cementerio, donde enterraron a Lázaro, cuántos, que, muchos, y el único, que Dios llamó, fue a Lázaro, hermano, no se deje engañarte, Julano, el sultano, del palco, el mentiroso, el engañador, Dios te habla a tu corazón, créalo, vívalo, disfrútelo, hágalo, hágalo, cuántos, mire, seamos sinceros, cuántas cosas se han perdido, por creerle a la lengua, de los demás, en quién es su rostro, era cuántos líos se ha metido, que usted dice, me voy para la iglesia, y él sale, el diablo, no, vámonos de paseo, y allá se larga, a quién le creyó a Dios, o al mentiroso, que llegó a escasearlo, y hoy en día, todo el mundo, tiene fórmulas para todo, y esto, en un momentico, Dios me habló, yo le obedezco a Dios, de cierto, digo, que el que oye mi palabra, y cree el que me envió, tiene vida esterna, mis oídos están para él, no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida, entonces, Juan 14, uno dice, no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí, a su nombre, a su nombre, no se confunda, hermanos, si usted, o usted debe conocer a alguien, que de pronto, venía a la iglesia, y salió para ir a un falso profeta, y se lo llevó, mire ese espejo, para que usted, nunca vaya a pasarle lo mismo, es que hermanos, los espejos, es para mirarnos, y no caer en el error, hermanos, hoy tiene que ser, un día grandioso, para el inglés, donde arribamos, potestad, en legiones, donde empezamos, una vida de fe, basada, en la palabra de Dios, cuantos alaban, al que vive, ellos le dijeron, hecho 16, 31, cree en el Señor, Jesucristo, y serás salvo, tú, y toda tu casa, cree en el Señor, Jesucristo, uy hermanos, yo tuve una experiencia, recién que conocí, el Evangelio, y es que me salió, un testigo de Jehová, y yo le dije, mentiroso, usted ha visto a Dios, no, entonces, porque llama testigo, testigo es el que ha visto, un hecho, testigo es el que le costa, una realidad, el que ve algo, y entonces, eso no han visto a Dios, pero, el diablo les puso así, testigos de lo que no es, de lo que no ve, yo los llamo lambones, más bien, no son testigos, testigo es aquel que ama, que busca, que lo que Dios dice, se cumple, porque usted está comprometido con él, cuantos alaban al que vive, uno, se deja confundir, no se turbe, yo soy testigo, del poder de Dios, porque lo que él ha hecho a mí, no lo pudo hacer, si no es, usted es testigo, hermano, lo que él le ha hecho, en su vida, por eso no se debe engañar, de parlanchines, de mentirosos, usted es un testigo, yo soy testigo, del poder de Dios, por el milagro, que él ha hecho, yo era ciego, y ahora veo la luz, la luz gloriosa, que me dio Jesús, nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca, me ha desamparado, en la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo, nunca, 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 nunca me ha dejado, nunca, nunca, me ha desamparado, en la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo, nunca, me ha desamparado, no soy testigo, del poder de Dios, por el mal, que él ha hecho en mí, yo era ciego, y ahora veo la luz, la luz gloriosa, que me dio Jesús, nunca, 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 nunca me ha dejado, nunca, nunca, me ha desamparado, y en la noche oscura, y en el día de prueba, Jesucristo, nunca, me ha desamparado, nunca, 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 me ha desamparado, a su nombre, a su nombre, a su nombre, cuantos, hoy, a través de la enseñanza, que Dios nos ha dado, se cometieron errores, engaños, detracciones, muchas cosas pasaron, niéguese a sí mismo hoy, dígale Señor, voy a ser un cristiano nuevo, obediente, sincero, es que todo lo que Dios nos dice, es tremendo hermano, es poderoso, es sublime, y para eso, nos dejó las sagradas escrituras, para que creas en ella, no te desengañar, ningún mentiroso, parlanchín, Juan 20, 31, pero estas, se han escrito, para que creáis, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tenga vida, en su nombre, mire la fe, mire la esencia, mire los milagros, la fe, viene por el oír, cuando pueden confesar, la fe, viene por el oír, esa fe, en Cristo, nos hace, ganadronadores, de todo tipo, de bendición, es la fe, que vencia al mundo, primera de Juan, 5, 1, todo aquel, que cree, que Jesús, es el Cristo, es nacido, de Dios, y todo aquel, que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado, por él, amor, entrega, sinceridad, obediencia, abnegación, en esto, conocemos, que amamos, los hijos, de Dios, cuando amamos, a Dios, y guardamos, sus mandamientos, fuera toda, contaminación, pues, este es el amor, a Dios, que obedezcamos, guardemos, pongamos en práctica, sus mandamientos, lo que nos enseña, lo que nos habla, a través de su palabra, sus mandamientos, no son gravosos, porque, todo lo que es nacido, de Dios, vence al mundo, y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, vuestra fe, quien es el, que vence al mundo, sino el que cree, que Jesús, es el hijo de Dios, ya hermano, venga lo que venga, pase lo que pase, hermanos, usted cree en Dios, usted no se deje engañar, usted no va, a retroceder, porque hermanos, es delicado, yo estoy orando, más intensamente, que nunca, pues cuando vino, la pandemia, Dios me dice, pero prepárate mi amigo, van a venir más, esto es un ensayo, que ellos hicieron, porque, el fin del día, al relevarse, en tres cuartas, partes de la humanidad, eso va a ser impresionante, pero a usted, no le va a tocar nada, prepárate, que Dios te llene, de gloria, de poder, de bendición, cuando pueden alabar, al rey de gloria, a su nombre, acabamos de decirle, nunca, nunca, nunca me has dejado, nunca, nunca, me has desamparado, vamos a convertir esa palabra, en milagros, prodigios, para la gloria de Dios, cuantos la alaban, pongan de pie, a su nombre, a su nombre, vamos, mire, cuantos hicieron, descender, el Espíritu Santo, sobre ellos, cuantos había, 120, y cuantos, un primero, un segundo, se olviden, se olviden, se olviden, de estar malo a través, si no,